Bueno, la solicitud de petición del requerimiento con petición de orden de captura por parte de la solicitud, perdón, de orden de captura por parte del Ministerio Público es para dos ex magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, de un nacionalista y de un liberal. No se liberó orden de captura contra el de libre porque no había. Recuerde que quedó el cargo vacío, quedó el cargo vacío. Bueno, sí, porque se fue de magistrado a la Corte Suprema de Justicia el abogado Roy Pineda. Pero sí, ya hay tres personas detenidas, ¿de cuántas que se solicitó? Cinco. De cinco. Tenemos los detalles. Así es, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó a través de la Plataforma X que ya había sido capturado el ex magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Ricardo Rodríguez. Asimismo, confirmó la detención de dos ex funcionarios más del Tribunal Superior de Cuentas. Se trata de Santiago Reyes, ex secretario general, y Karen Martínez, ex gerente legal. La captura fue realizada por agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público. Dio a conocer la fiscalía que está relacionada a la detención o el requerimiento fiscal para Juan José Pineda Varela, Ricardo Rodríguez, Douglas Javier Murillo Barahona, Santiago Antonio Reyes Paz y Karen Yadira Martínez, ex funcionarios, a quienes se les acusa de influir en la institución con el fin de favorecer a terceros con auditorías con información manipulada. En el 2023 se recibió una denuncia de que varios empleados por órdenes superiores estaban realizando actos irregulares, como ser la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados a finiquitos de algunas municipalidades. Fue así que de inmediato equipos de la ATIC procedieron a realizar las investigaciones y ayer ya se emitió el requerimiento y se procedió con la primera captura. Todavía estaría pendiente que se pronuncie o que sea detenido el señor Juan José Pineda Varela, quien es ex magistrado presidente. Nos recuerda el compañero Alex Cáceres y en efecto se nos viene a la memoria de noticias que quien hizo esta denuncia fue el propio presidente del Congreso, Luis Redondo, la propia Cámara Legislativa. Que se estaban escondiendo o perdiendo evidencias en el Tribunal Superior de Cuentas. Pero mucha atención, seguimos con más noticias.